Dicen que la cebolla es buena para todo, hasta para las dos. Deja media cebolla en la mesita de noche y desearás tener también la nariz taponada. Todas las mañanas, Lucía se come un trocito de cebolla en ayunas. Dice que le hace sentir... mejor. Y a Natalia le contaron que ayuda a que el pelo crezca más rápido. Pero claro, no le explicaron cómo. Remedios con cebolla hay muchos. Sin olor a cebolla y sin lágrimas, solo uno. Champú de cebolla de Bavaria. ¡Gracias!